qué son los bitmap el nuevo metaverso dentro de bitcoin y por fin podernos comprar el lambo es lo que vamos a ver justo ahora hola mi nombre es Jota y en este canal estamos viendo diferentes tipos de monetización ahora continuando con la saga de vídeos acerca de los ordinales algo muy importante del cual tenemos que comenzar a hablar es acerca de los bitmaps que son básicamente las lands que están creándose dentro de la red de bitcoin pero para que tengas más información te recomiendo que veas entonces el vídeo anterior que te lo estoy dejando justo aquí en pantalla para que le eches un ojito te recomiendo que vayas a verlo para que entres en contexto pero ahora en el vídeo de hoy te voy a dar entonces herramientas para que comiences a buscar esas land ya que dichas land están teniendo una narrativa quiere decir que estas land van a tener una serie de características las cuales las pueden volver más valiosas unas que otras como lo comenté en el vídeo pasado si alguna vez jugaste plan versus un death sabes que algunas tierras eran mejores que otras o tenían más capacidad unas que otras ahora te voy a dar entonces toda la narrativa que se está dando sobre estas land para que tú entonces tomes tu decisión si este proyecto te parece interesante o no ya que como este es un estudio libre el que está desarrollando esta tecnología no te podemos entonces garantizar absolutamente nada te vamos a narrar cuál es el lore la historia que le quieren poner a este proyecto y tú tomarás tu decisión para saber si es lo suficientemente llamativo para que pienses en entrar entonces busquemos el contexto vamos a ver entonces cuál es la historia que se está tramando con esto de las tierras de bitcoin como te lo mostré en el vídeo pasado en cada bloque de bitcoin le están asignando una land con diferentes espacios esos dichos espacios vas a poder revenderlos o reutilizarlos técnicamente son espacios dentro de tu land que podrán tener diferentes usos pero como lo podemos ver esto de una manera más gráfica que es esto del metaverso de bitcoin haciendo un poco de investigación llegamos entonces a este twitter a esta persona llamada chris que si revisamos un poco su twitter podemos ver que ha estado involucrado tanto en solana como en bitcoin y en otros proyectos similares y ahora está involucrado con la compañía inso desarrollando esto de beat map valle como podemos ver es una compañía que está desarrollando este metaverso y aquí tenemos unas cuantas imágenes de lo que se está desarrollando en la cual te lo voy a blurrear un poco porque no sé si estas imágenes tengan copyright pero básicamente podemos ver un metaverso este mes este metaverso estaría inmerso dentro de las lan que nosotros estaríamos comprando y nosotros venderíamos los espacios dentro de nuestras respectivas lan ahora como lo estamos viendo en pantalla esto es un proyecto que ya está en desarrollo y ya está un poco más avanzado inclusive si vamos justo a tiempo actual vamos a encontrar un vídeo como este que te estoy poniendo en pantalla y que te lo voy a blurrear un poco pero recuerda si quieres ver entonces el vídeo completo te lo voy a dejar los link aquí abajito para que puedas ver los vídeos por ti mismo ya que no sé si estos vídeos pudiesen llegar a tener copyright pero lo que dice básicamente este vídeo es que nos está haciendo una muestra que nos está haciendo una muestra la persona está jugando directamente desde su teléfono celular e está inmerso dentro de su lan como podemos ver está dentro de su iphone y es la persona uno de 500 que está conectado dentro de su propia lan inclusive si vamos entonces al tweet en cuestión y traducimos dice lo siguiente aquí hay una demostración móvil de mid mad valle están construyendo actualmente acabo de hacer esto en un iphone 13 pro max usando la grabación de pantalla empiezo a reproducir el podcast de youtube y nos marca el canal de youtube en un segundo plano en la cartelera feliz de seguir probando el progreso de bitmap bitcoin entonces como lo podemos ver este es el metaverso que se está creando ya encontramos entonces la compañía y las personas que los están programando y de aquí encontramos de dónde viene tanto auge como podemos ver en pantalla si están creando diferentes lan y esas lan van a tener diferentes estructuras internas y la gente podría técnicamente visitar tu lan tú técnicamente alquilarías o venderías los espacios dentro de tu lan eso es más o menos como lo que quieren hacer básicamente la competencia directa de descentraland o de sandbox pero esta vez montado dentro de la red de bitcoin que lo haría técnicamente libre perfecto ya encontramos entonces el meollo del asunto de quién viene entonces esta información qué es lo que están haciendo qué es lo que están programando y qué es lo que se está vendiendo ahora si nos está interesando el proyecto nos está llamando la atención y queremos comenzar a indagar a buscar nuestras primeras lan para comprar una que otra si esto nos llama la atención también te voy a dejar aquí a bajito los respectivos link para que puedas entonces buscar la información de primera mano este link que te estoy dejando a continuación son las páginas oficiales donde se están vendiendo estos bitmap aquí te estoy dejando el bitmap directorio que son básicamente las páginas autorizadas para poder vender los bitmap de las páginas que están aquí que son las oficiales yo te recomiendo que básicamente trabajes con dos con magic idem o con ordinal cualet ya que son como las páginas que están tomando más la punta ya que tienen mayor cantidad de bitmap dentro de ellas vendiéndose aparte de usar unisat entonces sería unisat magic idem y ordinal cualet en este caso vamos a revisar entonces la de magic idem magic idem vendría siendo básicamente como el open si dentro de la red de bitcoin simplemente una vez ingresamos a la página simplemente tenemos que bajar un poco y vamos a buscar la opción de bitmap una vez dentro de la opción de bitmap vamos a poder encontrar las lands que se están vendiendo y a qué precios se están vendiendo por ejemplo vamos a buscar las que sean más económicas y le vamos a dar un clic acá y luego le vamos a dar donde dice low price aquí en low price como podemos ver están las de menor costo por ejemplo está constando 0.30 299 vamos a marcar entonces el precio cuánto es eso en un precio actual como podemos ver en precio actual 9.03 la más económica esto está subiendo de a poco a poco día con día hace unos hace la semana pasada para ser un poquito más exactos estos precios rondaban los 5 6 o 7 dólares y ya vemos un pequeño incremento a los 9 dólares ya que bitcoin se está manteniendo por ahí en los 30 mil si por ejemplo quieres comprar una land de las más baratas simplemente tendrías entonces que venirte aquí conectar y es tu wallet así como se mostró en el vídeo pasado le daríamos aquí a la opción que dice comprar ahora le daríamos justo aquí donde dice comprar yo quisiera comprar la parcela número 500 mil 2 4 12 si queremos hacer una pequeña verificación antes de comprar la parcela nos venimos entonces al siguiente a bife y vamos a buscar la parcela que queremos comprar y le daríamos enter y automáticamente nos arrastraría toda la información que tiene el bloque asignado toda la cantidad de bloques y transacciones cada uno de los mini cuadritos que ven dentro de la gráfica son transacciones que están metidas dentro de este bloque ahora los bloques tienen un nivel de rareza del cual vamos a hablar en unos momentos para entonces continuar con el proceso como podemos ver simplemente tendríamos que elegir el importe en este caso vamos a marcar el low ya que está actualmente en este momento dos dólares le daríamos comprar ahora y comenzaríamos el proceso de compra aquí me está diciendo que la cartera le hace falta bitcoin ya que en esta cartera no tengo nada simplemente tendríamos que aceptar el pop up y comenzaríamos el proceso de comprar esta parcela pero ahora lo importante cómo podemos revisar si la parcela la lan que queremos comprar es valiosa o no recordemos que en plant versus undead habían características las cuales la hacían más o menos valiosa con respecto a las demás ahora cómo sabemos cuál es más valiosa que otra les voy a dar la web que nos está dando esa información esta página que te estoy dejando a continuación es un blog que te está mostrando cuáles son los atributos de la lan y la cual te lo puede hacer una lan más valiosa que otra hay varias características que pueden hacer una lan más valiosa que otra por ejemplo si tienen números especiales números especiales que puede ser que la lan sea 1 2 3 4 5 6 que por ejemplo sean números repetidos 7 7 7 8 8 8 que tengan alguna combinación de números los cuales pudieran ser atractivos a la vista cosas tan tontas como que sea palíndromo que quiere decir que no importa cómo lo cuentes el número siempre seguirá siendo el mismo por ejemplo 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 que se lea de igual tanto para adelante como para atrás la definición que sea patoshi que es una de las que más me llamó la atención pero ya hablaremos de esta definición de patoshi por ejemplo esta que se llama lead block un bloque que introducen nuevas funcionalidades avances o cambios significativos dentro del ecosistema de bitcoin esos primeros bloques que añadieron nuevas cosas dentro de la red de bitcoin y básicamente la numeración lo más básico elemental que tienen las lan es que se cuentan de la más valiosa serían las primeras y las menos valiosas serían entonces las últimas simplemente piensa que es como un conteo regresivo que va de más a menos mientras más nos acerquemos al bloque inicial más valioso técnicamente es la lan de todas maneras para que puedas echarle un ojito yo te voy a dejar la página para que revises entonces todas las características que te pueden hacer una lan más interesante o más valiosa que otra lan por ejemplo algo que puede ser interesante es esta sección que te dice acá que es lo que estábamos hablando como los ordenamos los ordenamos entonces de más a menos siendo menos los precios más costosos por ejemplo el club de los nueve esto quiere decir solamente los que tienen un solo número en su bloque fíjense dentro de esta página se encuentran los bloques génesis que básicamente son los primeros bloques mintiados pero como podemos ver no tienen todavía un precio establecido vamos a revisar el club de los 99 que son básicamente los que tienen dos números aquí ya la cosa está cambiando vamos a ponerlo desde el precio más caro en el club de los 99 y como podemos ver aquí el número 88 está costando nada más y nada menos que 8 bitcoins vamos a hacer entonces una pequeña prueba vamos a meternos aquí en bifes para entonces checar el bloque número 88 para ver qué tiene de especial seguramente tiene pocas transacciones porque es uno de los primeros bloques iniciales y como podemos ver es sólo un cuadro de bloque no tiene más porque básicamente sigue siendo uno de los bloques iniciales dentro de la blockchain de bitcoin ahora como una característica adicional para pensar los guau cuesta 8 bitcoin vamos a hacer una referencia básica cuánto cuesta ese bloque de 8 bitcoin al momento de salir este vídeo costando bitcoin 30 mil si marcamos entonces 8 bitcoin que ese bloque está costando 241 mil dólares de precio siendo el bloque número 88 pero hay algo que también lo puede hacer más especial todavía para tener ese elevado costo recuerdan que le dije que íbamos a hablar de la definición de patoshi y porque ese nombre puede convertirse en algo recurrente dentro de la temática de estos bloques que rayos es un bloque patoshi dice lo siguiente patoshi bloque extraído por satoshi bloque que se puede atribuir a satoshi nakamoto el seudónimo del creador de bitcoin quiere decir que este bloque está mintiado supuestamente por satoshi nakamoto ahora cómo podemos entonces verificar que un bloque que una lan que estoy comprando sea de este bloque del lote de satoshi y lo hacemos con esta página esta página supuestamente tiene entonces marcado con unas letras azules con unos puntos azules cuáles fueron los bloques que se mintieron supuestamente por satoshi nakamoto la clave que tenemos con esto entonces es que los bloques mintiados por él son desde el 50 mil hacia abajo quiere decir que en ese rango de números vamos a poder encontrar bloques que sean patoshi pero entonces con esta herramienta que les estoy poniendo en pantalla cómo vamos a buscar si nuestro bloque es precisamente un patoshi es muy simple venimos justo acá en la sección de abajo y vamos a marcar entonces en cuestión el bloque que nos interesa por ejemplo vamos a querer vamos a querer ver precisamente este bloque número 88 para ver por qué cuesta 200 mil dólares y como un dato adicional lo vamos a checar lo marcamos y esta página nos los indica cuando la raya amarilla está en el centro cubriendo con su punto rojo al punto azul tienes entonces un bloque que supuestamente fue mintiado por el mismo satoshi nakamoto lo cual lo puede volver relativamente interesante ya que las personas van a poder checar entonces que tu bloque es un bloque que tiene características adicionales por cierto yo compré un bloque yo compré el bloque 3677 a un precio más o menos lo compré y esto antes de saber vamos a verificar si tengo algo de suerte vamos entonces a verificar si lo que compré por lo menos valió la pena oh dios, oh dios, oh dios, tengo un patoshi